Mientras ese recurso de queja se resuelve y se tramita, ¿pueden permanecer o deben permanecer en libertad, en este caso Fontanet? Como se dice vulgarmente sobre esto, hay dos bibliotecas. Acá lo que importa es la biblioteca de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que justamente al anular una sentencia de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, en una causa holariaga, sentó como jurisprudencia que hasta que la Corte Suprema no se pronuncie sobre el recurso de queja interpuesto ante ella, ninguna sentencia condenatoria puede ser ejecutada. Pues bien, en horas de esta tarde, ya fuera de atención al público, teniendo en cuenta el momento en el que nosotros fuimos notificados de la decisión objeto de este comentario, hicimos una presentación ante el Tribunal Oral en este sentido, y sobre esa presentación seguramente mañana vamos a tener una decisión de la Cámara.